Ese mía la carne como la pantera y el cuerpo como una de pereza Se ve a la franca la guillana y a franca la mandata a la guillana y a franca la mandata a la guillana y se ve a la franca la guillana no se ve a la carina y el guan si el franco no se sega ¡Viva la caja de un guía! Una masquilla de la gente Una masquilla de la gente Se fue con un enemigo Me puse de la caja de un guía ¡Viva la caja de un guía! ¡Viva la caja de un guía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!